hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de him en el que vamos a ver la herramienta de transformación mover vamos a verla en el programa donde se encuentra es esta vamos a es esta en forma de cruz esta es la herramienta de mover vamos a ver qué nos dice el manual activar la herramienta puede acceder a la herramienta mover desde varias maneras desde la barra de menú de imagen herramienta herramienta de transformación mediante el icono el atajo de mover m en herramienta está en herramienta de transformación mover vamos a ampliarlo el atajo de teclado es m nota manteniendo pulsado la barra espaciadora cambia la herramienta activa temporalmente a mover la herramienta mover se mantiene activa mientras la barra espaciadora esté pulsada la herramienta original se reactiva después de soltar la barra este comportamiento existe solo si la opción cambiar a la herramienta de mover está activa en editar preferencias ventanas ventanas de imagen barra espaciadora pues yo no sé si la tengo activa a ver voy a cambiar el lápiz a menos se me cambia hay que cambiarla en preferencias caja de herramientas opciones de herramientas herramienta de mover definir capa o ruta como activa me parece que es esa apariencia título dispositivo de entrada aceptar a ver bueno pues eso lo veremos en todo caso saberlo opciones opciones de la herramienta de mover normalmente las opciones de herramientas se muestran en una venta en esto lo de siempre las opciones que trae mover son estas son estas mover estas tres opciones y activar la herramienta con mayúsculas coger una capa o guía mover a la capa activa tenga presa estas opciones están descritas en opciones comunes tenga presente que su elección en mover se mantiene después de cambiar la herramienta cambiar la herramienta mover mover mayúsculas y mover está en una capa escoger una capa o guía sobre una imagen con varias capas el puntero del ratón se vuelve una cruz cuando está sobre un elemento perteneciente a la capa activa entonces puede pulsar y arrastrarlo si el puntero del ratón tiene la forma de una mano pequeña mostrando que no ha acogido un elemento en la capa activa moverá una capa no activa en su lugar llegando a ser la capa activa mientras se mueve vamos a abrir varias imágenes a ver nuevo vamos a crear una imagen de fondo como otras veces aquí vamos a abrir un como el capa a una imagen a ver donde tengo mis álbumes de fotos fotos a ver esta como veis sale una cruz y ya puedo mover y voy a abrir otra como capa para comparar mientras salga la cruz está seleccionada se puede mover si saliera una mano pues no la podría mover pero así ahora mismo no lo puedo mover pero al pinchar puedo seleccionar la y luego la capa mover la capa activa sólo se moverá la capa activa esto puede ser útil si quiere mover una capa con áreas transparentes en donde puede coger fácilmente la capa equivocada es si no sólo accionamos mover la capa activa sólo un nuevo pinche donde pinche la capa que está activa que es la del perro ahora mismo escoger la capa me deja escoger pero escoger la capa si tengo activa una pinche donde pinche voy a mover solo la activa lo normal es escoger la capa pero puede interesar nos mover la capa activa si mover está en selección máscara rápida se moverá el contorno de la selección si está en forma de máscara rápida vamos a hacer una selección a ver seleccionar activa la máscara rápida activa la máscara rápida si le damos ahora a mover solo mueve la selección si escogemos una ruta igual sólo mueve la ruta escoger una ruta en la opción predeterminada el puntero de ratón se convierte en una pequeña mano cuando se pasa sobre una ruta visible entonces puede mover esta ruta pulsando y arrastrando la será la capa activa mientras la nueve mover la ruta activa sólo se moverá la capa activa puede cambiar la capa activa en diálogo de rutas herramientas vamos a crear una capa activa una ruta seleccionar la ruta ahora mover mueve a ver no seleccionar a ruta seleccionar a partir de ruta es que no me crea la selección editar editar trazar ruta ahora trazo seleccionar a partir de ruta seleccionar a partir de ruta seleccionar 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 a ruta ahora tenemos seleccionada la ruta seleccionar a partir de ruta seleccionar Se supone que se debería mover la ruta solo, pero se mueve todo. Tenemos la ruta creada, pero... Resumen de las acciones de la herramienta Mover. Mover una selección. La herramienta Mover solo permite mover el contorno de la selección. Si el modo Mover está en capa, debe pulsar las teclas Control-Alt. Si el modo de mover está en selección, puede pulsar y arrastrar cualquier punto en el lienzo para mover el contorno de la selección. También puede usar las teclas de dirección para mover la selección con precisión. Entonces, pulsando la tecla mayúscula, se mueve un incremento de 25 píxeles. Cuando mueve una selección con la herramienta Mover, el centro de la selección se marca con una cruz pequeña. Esta cruz y los límites de la selección se ajustan a las guías o a la rejilla. Si la opción Ver, Ajustar a las guías o rejillas está marcada, esto facilita la alineación de las acciones. Consulta otras posibilidades en Mover selecciones. Mover una capa. El modo Mover debe estar en capa. Entonces puede elegir entre mover la capa activa, si tiene una de más capas, escoger una capa o guía. Ahora, podemos seleccionar dos capas con Shift. Así lo que estoy haciendo. Al pulsar la barra espaciadora me sale la cruz. Ahora sí. Ah, es que como es que había que pulsar la selección de escoger una ruta. Mover la ruta activa. Está aquí la selección, escoger una ruta. Claro. Mover capas agrupadas. Si las capas están agrupadas con el símbolo del ancla pequeño, se moverán todas independientemente de la capa que esté activa. Mover una guía. Cuando se saca una guía de la regla, la herramienta Mover se activa automáticamente. No es el caso después de usar otra herramienta y tendrá que activarla. Cuando el puntero del ratón enfoca una guía, esta guía se vuelve roja y puede pulsar y arrastrar para moverla. Mover una ruta. El diálogo de la herramienta Rutas tiene sus propias funciones de movimiento. Consulte la sección Rutas, pero también puede usar la herramienta Mover. El modo Mover debe estar en ruta. Tenga en cuenta que la ruta se vuelve invisible. Hágalo visible en el diálogo de rutas. Puede elegir la ruta que mover o mover la capa activa. O mover un texto. Cada texto que tiene su capa propia se puede mover como las capas. Consulte la sección texto. Bueno, vamos a ver lo de la ruta. Bien. Vamos a delimitar una ruta activa. Seleccionar a ruta. Ya he hecho la selección. Ahora tengo que mover. Mover la ruta. Mover la ruta activa. Editar. Trazar ruta. Trazar selección. Escoger una ruta. Una ruta. Mover la selección. Mover la selección. Las guías, bueno, las guías al ponerse encima se ponen rojas. Se pueden mover. Eso no tiene ningún problema. Pero lo de la ruta. No lo veo claro. Seleccionar a ruta a partir de una ruta. Ahora mover la ruta activa. Me debería dejar mover la ruta. Porque tengo seleccionada la ruta. Pero no me deja seleccionarla. A ver. Editar. Trazar selección. Me deja mover la capa entera. Pero la ruta no. Bueno, con esto terminamos. Un saludo y hasta el siguiente capítulo.